Rumbo a las elecciones 2018. Elecciones. Noticieros Teleurban. Tras la declaración del expresidente Felipe Calderón de que Ricardo Anaya abusó de su poder para cancelar la democracia interna del PAN y violentar los derechos políticos de una mujer que era la candidata más viable, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente aseguró que no polemizará con el exmandatario, pero no se cae el acercamiento que tiene con Margarita Zavala. Durante la tercera cumbre ciudadana, el candidato presidencial José Antonio Mid Curibreña lamentó que México tenga menos sociedad civil de la que necesita y reconoció que solo con la participación de la gente se puede consolidar el desarrollo nacional. El Instituto Nacional Electoral sancionará a Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, candidato independiente a la presidencia por presunta triangulación de fondos. Sin gasolinazos ni nuevos impuestos, habrá recursos para la operación del nuevo régimen, confió Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Dijo que de ganar en las urnas impondrá un gobierno humilde y honesto y se acabará con la corrupción.